Hoy, mi amor, te he dejado de ser feliz porque tú te vas Nada puedo hacer, es tu decisión Dices que no te quiero y por eso te vas Piensalo bien, sabes que siempre yo he sido fiel No, mi amor, tú no creas que es tan fácil poder engañar Te conozco bien, sé que hay alguien más Porque yo si te quiero, tú no lo puedes negar Piensalo bien, sabes que siempre yo he sido fiel No trates de mentir, ni llores así Que yo no te creo más, que yo no te creo más Ni trates de mentir, que hoy te duele partir Si yo sé que hay alguien más, ¿a quién quieres engañar? No, mi amor, tú no creas que es tan fácil poder engañar Te conozco bien, sé que hay alguien más Porque yo si te quiero, tú no lo puedes negar Piensalo bien, sabes que siempre yo he sido fiel No trates de mentir, ni llores así No trates de mentir, ni llores así Que yo no te creo más, que yo no te creo más Ni trates de fingir, que hoy te duele partir Si yo sé que hay alguien más Si yo sé que hay alguien más, ¿a quién quieres engañar? No te quiero más, no te quiero más No te quiero más, no te quiero más Nunca supe más de ti, desde que todo acabó En el álbum de fotografías, tu imagen se quedó Cada día, cada noche, acabándose este amor Que tú misma encendiste en mi corazón Fueron días sin sol y noches sin calor, no tuvo comparación En la almohada quedó la huella del dolor, y todo por tu amor Todo por tu amor, todo por tu amor Fueron días sin sol y noches sin calor, no tuvo comparación En la almohada quedó la huella del dolor, y todo por tu amor Todo por tu amor, todo por tu amor Poco a poco trataré de aliviar mi corazón Aun sabiendo que algún día, el adiós recordaré Cada día, cada noche, acabándose este amor Que tú misma encendiste en mi corazón Fueron días sin sol y noches sin calor, no tuvo comparación En la almohada quedó la huella del dolor, y todo por tu amor Todo por tu amor, todo por tu amor Fueron días sin sol y noches sin calor, no tuvo comparación En la almohada quedó la huella del dolor, y todo por tu amor 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 Que te amo Afuera está lloviendo Por dentro estoy temblando Porque tú te vas Muy pronto partirás Y un buen desconocido Pronto tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando Mas por qué llorar Si es que tú volverás Y todo aquello nuestro Tú recordarás Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este momento Me quedas tú Y qué lindo recuerdos Y para ser exactos 1975 Te juro que te amo Un hombre está gritando El tren está partiendo El tren está partiendo No me escucharás ¿Qué falta tú Me quedas tú Tú me harás Contigo se va el mundo entero Y tú te vas Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento me quedas tú Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento me quedas tú Cuando salí de aquel lugar Tuve que ser fuerte para no llorar No pude evadir su triste mirar Y dentro de mí aún puedo escuchar Su voz decirte voy a esperar Cuando salí de aquel lugar Yo le pediré dar una señal Que se haría una rosa en su balcón Y que al regresarla tomaría yo Así sabría que estás ahí Deja una rosa en tu balcón Dejo en tus manos mi corazón Mi esperanza siempre será Y en tus brazos volver a estar Deja una rosa en tu balcón Tú alumbrarás mi soledad Sueño verte una vez más Hoy que estás lejos Hoy que estás lejos Te quiero más y más Deja una rosa en tu balcón Deja una rosa en tu balcón Dejo en tu balcón Dejo en tus manos mi corazón Mi esperanza siempre será En tus brazos volver a estar Deja una rosa en tu balcón Deja una rosa en tu balcón Deja una rosa en tu balcón Tú alumbrarás mi soledad Sueño verte una vez más Hoy que estás lejos Te quiero más y más Te quiero más y más Hola amigos Comenzamos Este es el sentimiento Más hermoso Dime que no te vas a ir Que te necesito Que el cielo No nos está sin ti Hoy Antes de irme Quiero decirte Que estoy muy triste Pero yo Te amo Dime que no te vas a ir No quiero perderte Te amo Y no te vas a ir No me voy a ir Para mi fin Hoy quiero perderte Sería mi muerte Al no tenerte Yo te amo Yo te amo Dime que no te vas a ir Yo te amo No sé estar sin ti Yo te amo Deja-me estar cerca de ti Yo te amo No sé estar sin ti Yo te amo Dime que no te vas a ir Yo te amo No sé estar sin ti ¡Se va! Pues gracias por este recibimiento amigos En vez de ponerte a pensar en él En vez de que vivas llorando por él En vez de ponerte a pensar en él En vez de que vivas llorando por él Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No, no le hables a él Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No, no le hables a él A él No, no llores por él A él Recuerda que hace mucho tiempo te amo Te amo, te amo, te amo Quiero, quiero hacerte muy, muy feliz Quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer avión Con destino a la felicidad La felicidad Para mí eres tú Piensa en mí Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No, no le hables a él Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No, no le hables a él A él No llores por él Recuerda que hace mucho tiempo te amo Te amo, te amo Quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer avión Con destino a la felicidad La felicidad Para mí eres tú Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No, no le hables a él Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No, no le hables a él A él No llores por él Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No, no le hables a él Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No, no le hables a él A él No llores por él No, no le hables a 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 él Las lindas, las paso contigo, sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tú fuiste y has sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Quisiera esta noche tenerte conmigo, amor No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tú fuiste y has sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Pídeme la luna y te la bajaré Qué feliz me siento a tu lado Tú le has dado vida a mi existir Gracias, gracias amor Por darme tu corazón Cariño mío, yo te amo Soy muy feliz Le has dado amor Y comprensión A mi vivir Te quiero Te quiero amor Te quiero amor Es tuyo Mi corazón Mi corazón Y es que somos tú y yo Dos enamorados que nunca se hieren Que se han entregado al amor Dos enamorados que tanto se quieren Hermosa pareja Somos tú Somos tú Dos enamorados Dos enamorados Te quiero Cariño mío, yo te amo Soy muy feliz Te quiero amor Te quiero amor Es tu amor Es tu amor Es tuyo Mi corazón Mi corazón Mi corazón Y es que somos tú y yo Dos enamorado Dos enamorados que nunca se quieren Que se han entregado al amor Dos enamorados que tanto se quieren Hermosa pareja Somos dos Dos enamorados que nunca se hieren Que se han entregado al amor Dos enamorados que tanto se quieren Hermosa pareja Somos dos Dos enamorados que nunca se hieren Que se han entregado al amor Dos enamorados que tanto se quieren Hermosa pareja Somos dos Dos enamorados Dos enamorados Ven Ven Que te estoy esperando Con los brazos abiertos Desesperado Ven Te estoy necesitando Con el alma sangrando Porque Te amo Mírame Quiereme Convéncete de este amor Que yo te estoy dando Bésame Trotame Contagiate del calor Que me esta brotando Mírame Quiereme Bésame Tocame Óyeme Ándale Cómeme Quiereme Quiereme Bésame Tocame Óyeme Ándale Cómeme Yo les pido a mi Dios, que por favor, venga Ven, que te estoy extrañando, ya no tengo más llanto para llorarte Ven, porque sigue aumentando, el deseo de tenerte me está quemando Mírame, quiéreme, convéctate de este amor que yo te estoy dando Bésame, tócame, contágiate del calor que me está brotando Mírame, quiéreme, bésame, tócame, óyeme, ándale, cómeme Mírame, quiéreme, bésame, tócame, óyeme, ándale, cómeme Miraba al cielo y empezaba a soñar Quería una estrella que pudiera alcanzar Que con su brillo motivara a volar Llenara mi vida de luz ¿Quién iba a pensar que eres tú? Dame un motivo para poderte amar Tal vez tus besos me sabrán diferente Otro motivo que me hará suspirar Tal vez será lo que yo traigo en la mente Si tú me dices qué motivos tendrás Para quererte por toda la vida Alguna noche no podremos dormir Por ver, mirar, nacerá un gran motivo Dame un motivo para poderte amar Tal vez tus besos me sabrán diferente Otro motivo que me hará suspirar Tal vez será lo que yo traigo en la mente Música Dame un motivo para poderte amar Tal vez tus besos me sabrán diferente Otro motivo que me hará suspirar Tal vez será lo que yo traigo en la mente Si tú me dices Si tú me dices qué motivos tendrás Para quererte por toda la vida Alguna noche no podremos, podremos dormir Por ver, mirar, nacerá un gran motivo Dame un motivo para poderte amar Tal vez tus besos me hará suspirar Tal vez tus besos me sabrán diferente Otro motivo que me hará suspirar Tal vez será lo que yo traigo en la mente Si tú me dices qué motivos tendrás Para quererte por toda la vida Alguna noche no podremos, podremos dormir Por ver, mirar, nacerá un gran motivo Por ver, mirar, nacerá un gran motivo Por ver, mirar, nacerá un gran motivo ¿Por qué llegaste a mi vida? No existen las tardes lluviosas ¿Por qué llegaste a borrar cicatrices de mi corazón? ¿Por qué llegaste a las luchas de nuevo? Son maravillosas ¿Por qué sin ti la luz es oscura? Se apaga mi sol Un millón de rosas, por lo que has hecho conmigo Serían pocas, te digo, si te has llevado el dolor Un millón de rosas, que hablarán todas contigo No sabes lo que persigo, enamorarte de mi amor Rosas para amarte, para hablarte de mi amor Rosas para hablarte de amor ¿Por qué llegaste a mi vida? No existen las tardes lluviosas ¿Por qué llegaste a borrar cicatrices de mi corazón? ¿Por qué llegaste a las luchas de nuevo? Son maravillosas ¿Por qué sin ti la mañana es oscura? Se apaga mi sol Un millón de rosas, por lo que has hecho conmigo Rosas Un millón de rosas, por lo que has hecho conmigo Un millón de rosas, 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 rosas Un millón de rosas Un millón de rosas 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 Un millón de rosas Un millón de rosas Un millón de rosas, por lo que has hecho conmigo Un millón de rosas, por lo que has hecho conmigo Un millón de rosas Cuando más te quería No negaste tu amor Yo que tanto soñaba Ser felices vosotros Mira mi corazón Mira mi corazón Sufre, sufre Si no me querías Si me ibas a cambiar ¿Por qué me dejaste Que te amara yo más? Mira mi corazón Mira mi corazón Sufre, sufre Pero vas a llorar Tú me vas a llorar Cuando quieras a otro Cuando quieras a otro Y ese te va a ganar Pero vas a llorar Tú me vas a llorar Cuando quieras que vuelva Y tú sepas que otra Poco, poco lugar Si no me querías Si me ibas a llorar ¿Por qué me dejaste Que te amara yo más? Mira mi corazón Mira mi corazón Mira mi corazón Cuando quieras a otro Cuando quieras a otro Y ese te va a ganar Pero vas a llorar Tú me vas a llorar Cuando quieras a otro Cuando quieras que vuelva Esta es mi vida Esta es mi vida Y no es nada Mi corazón De sus mentiras Yo luché Esta de mano A sus pies Me derrumbe Contra el dragón De su belleza Y así luchando Su corazón Yo conquisté A sus pies Y así luchando De su belleza Esta es mi vida y su manzana yo probé Con el veneno de sus labios embriagué Con esa pócima encantado me quedé Contra el dragón de sus mentiras luché Está de mano a sus pies me derrumbe Contra el dragón de su belleza fortalece Me ha sido luchando su corazón que conquiste ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Gracias por ver el video. No me gusta estar pegado contigo, no me gusta verte triste mi amor. ¿Cómo pude ser tan grosero contigo, si tú conmigo eres un ángel de Dios? Ven, abrázame mi amor y deja de llorar, sonríe por favor, levanta tu mirar y déjame limpiar con besos esas tiernas lágrimas. Ven, abrázame mi amor y deja de llorar, sonríe por favor, levanta tu mirar y déjame limpiar con besos esas tiernas lágrimas. Un ángel no debe llorar, si es que un ángel no debe llorar. No debiste hacerme caso, me debiste de ignorar, si es que un ángel no debe llorar. ¿Cómo pude ser tan grosero contigo? Si tú conmigo eres un ángel de Dios. Ven, abrázame mi amor y deja de llorar, sonríe por favor, levanta tu mirar y déjame limpiar con besos esas tiernas lágrimas. Ven, abrázame mi amor y deja de llorar, sonríe por favor, levanta tu mirar y déjame limpiar con besos esas tiernas lágrimas. Un ángel no debe llorar, sonríe por favor, levanta tu mirar y déjame limpiar con besos esas tiernas lágrimas. Un ángel no debe llorar, sonríe por favor, levanta tu mirar y déjame limpiar con besos esas tiernas lágrimas. Sonríe por favor, levanta tu mirar y déjame limpiar con besos esas tiernas lágrimas. Hola, 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 ¿quién habla? ¿Quién sos? Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, el presidente del club de tus admiradores. El que te quiere, el que te adora, el que te manda docenas de flores Es que no puedo dejar de pensar en ti Te necesito, te necesito cerca de mi vida Y escucharte, y escucharte mi muchachita Puedo jurarte, puedo jurarte que me fascinas No dudes nunca de este cariño mi amor Lo que te digo, lo que te digo No, no es mentira, voy a adorarte, voy a adorarte Mientras yo viva, tu serás parte, tu serás parte del alma mía Amor, 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 amor Me tienes preso y tuyos son mis sentimientos Y es por eso que te desvelo, porque sin ti felicidad no tengo Es que no puedo dejar de pensar en ti Te necesito, te necesito cerca de mi vida Y escucharte, y escucharte mi muchachita Puedo jurarte, puedo jurarte que me fascinas No dudes nunca de este cariño mi amor Lo que te digo, lo que te digo No, no es mentira Voy a adorarte, voy a adorarte Mientras yo viva, tu serás parte, tu serás parte del alma mía Gracias por tus palabras Pero, supón, la de conozco ¿Qué no eres tú, chiquilla? No, me estás confundiendo Bacaste, tú me lo he equivocado Oh, perdóneme ¿Cómo me decís así? ¿Qué bien? Estoy seguro de lo que me No puedes hacer así Volveré a cantar nuevamente Para buscar a mi amor Después que se fue Triste, triste me quedé Llorando sin emoción Por su amor Desde aquella vez Desde aquel adiós Nunca supe de ella más Pues nunca volvió Ahora vivo abandonado Con mi soledad Con una amarga pena Que hoy me hace sufrir más Que me hizo dolor Que me dejó su adiós La suerte me arrebató Tan bella ilusión Me quedé llorando Me quedé llorando Y mi corazón Partido en pedazos Muy triste quedó Y sigo llorando Y sigo llorando Por esa ilusión Con la esperanza De volver A tener su amor Ahora vivo abandonado Con mi soledad Con una amarga pena Que hoy me hace sufrir más Que hoy me hizo dolor Me dejó su adiós La suerte me arrebató Tan bella ilusión Me quedé llorando Me quedé llorando Y mi corazón Partido en pedazos Muy triste quedó Y sigo llorando Por esa ilusión Con la esperanza De volver A tener su amor Ni el primero Ni el último Que fracasen conquistar Una mujer No soy el único A quien desprecian Por tan pobre ser Ni el primero Ni el último Que se atreve a confesar Su decepción No soy el único A quien le rompen el corazón Yo no le ofrecía la luna No Porque no, no es mía Yo no le ofrecía el sol Tal vez se quemaría Le ofrecía Le ofrecía un corazón Que de amor la vestiría Contestó que no Que un corazón no luce, no Y de hambre se moría Ni el primero ni el último Ni el primero ni el último Yo no le ofrecía No soy el último No soy el único A quien le rompen el corazón Yo no le ofrecía el último Yo no le ofrecía la luna Y de hambre se moría Y de hambre se moría Quiero que no le ofrecía el último Quiero que me recuerdes Con la canción que nos hacía callar Esa que no le ofrecía el último Esa que nos decía De que algún día la despedida tendría que llegar No, no es un capricho Tan solo es algo que te quiero pedir Hoy en la siempre Oye la siempre Para que te acuerdes de mí Adiós Estoy muy triste Pues hoy Que tú te fuiste Se oyó Nuestra canción Para que nunca la olvidáramos los dos Adiós Ya no podemos seguir Lo siento No pude hacerte feliz Me voy Pero me llevo de ti El amor Que por ti Yo sentí Busca tu sueño No pienses más en mí Tú Que a otro amas Porque te quieres Si sabes La verdad Él no te quiere Solo te hará llorar Adiós Estoy muy triste Pues hoy Que tú te fuiste Se oyó Nuestra canción Para que nunca Para que nunca La olvidáramos los dos Adiós Ya no podemos seguir Lo siento No pude hacerte feliz Me voy Pero me llevo de ti El amor El amor Que por ti Yo sentí Busca mi sueño No pienses Más en mí Adiós Estoy muy triste Pues hoy Que tú te fuiste Que túinté lo de hoy Seu no Ni de Guardo Seu no Lo de Lo de Me dijo que yo era su amor Y que no salió el sol Si no estaba a su lado Me dijo también que era su paz Y que no pedía más Que se había realizado Me dijo mentiras Tiertas mentiras Que burlaron mi mente Y me hicieron vivir Me dijo mentiras Tiertas mentiras Que burlaron mi mente Y me hicieron feliz Música Le dije Cuando se iba a marchar Que yo sabía olvidar Que no se preocupara Le dije Y ni yo lo creí Porque dentro de mí Pedía que se quedara Le dije Mentiras Tuntas mentiras Que turbaron mi mente Y me hicieron sufrir Le dije Mentiras Tuntas mentiras Mentiras Que turbaron mi mente Y que hoy me hacen sufrir Le dije mentiras Me dijo mentiras Tuntas mentiras Tuntas mentiras Tuntas mentiras Tuntas mentiras Tuntas mentiras Tuntas mentiras La esperanza de que vuelvas nunca nunca perderé Y ya casi media vida se me escapa desde ayer Añorando aquellas noches de ternura y de placer Donde quiera que te encuentres piensa que Te esperaré aunque pases y en abril es si es porque Te amo y por siempre te amaré Te soñaré y en mis sueños siempre, siempre te diré Que te amo y por siempre te amaré La esperanza de que vuelvas nunca nunca perderé Y ya casi media vida se me escapa desde ayer Añorando aquellas noches de ternura y de placer Donde quiera que te encuentres piensa que Te esperaré aunque pases y en abril es si es porque Te amo y por siempre te amaré Te soñaré y en mis sueños siempre, siempre te diré Que te amo y por siempre te amaré Te soñaré y en mis sueños siempre, siempre te diré Que te amo y por siempre te amaré Que te amo y por siempre te amaré Si ya no voy a estar contigo Te deseo lo mejor Si yo no soy lo que has querido Es mejor decir adiós Voy a dejar en el olvido cuando me hiciste padecer Si ya no voy a dejar en el olvido cuando me hiciste padecer Si ya no voy a estar contigo Hoy te doy tu libertad Con esta noche por testigo Me marcho sin mirar atrás De mi no habrá ningún lamento Ninguna injuria para ti Te guardaré en mi pensamiento Deseándote que seas feliz Me está doliendo dejarte Sé que no voy a olvidarte No logré llenarte un hilo Me dejaba en el olvido Sé que yo soy el culpable Me está doliendo dejarte Sé que es inútil rogarte Seguiré por mi camino No es conmigo tu destino Yo ya no puedo rajarme ¡Ay amor! Me está doliendo dejarte Sé que no voy a olvidarte No logré llenarte un hilo Te dejaba en el olvido Sé que yo soy el culpable Me está doliendo dejarte Sé que es inútil rogarte Seguiré por mi camino No es conmigo tu destino Yo ya no puedo rajarme Seguiré por mi camino No es conmigo tu destino Yo ya no puedo rajarme No es conmigo tu destino Corazón, no seas así Fíjate de quien te enamoras Date cuenta que una vez más Un amor has perdido y me lloras Es que no te sabes medir Todo de ti lo entregas Y el amor que alivia tus heridas Y al final te dejo una más Si te vuelves a enamorar Corazón, no quiero verte llorar Porque tus penas son las mías también Y no soportaría una más Si te vuelves a enamorar Es mejor que sea la última vez Para evitar la equivocación Corazón, ya sabes qué ser Corazón, entiéndelo bien El amor no es como pensabas Hay quien sabe por herir Y que no va nada por nada Tentaciones encontrarás Aquí y allá donde quiera existen Y echa mano de tu experiencia Ten cuidado de no caer Si te vuelves a enamorar Corazón, no quiero verte llorar Porque tus penas son las mías también Y no soportaría una más Si te vuelves a enamorar Es mejor que sea la última vez Para evitar la equivocación Corazón, ya sabes qué ser Si te vuelves a enamorar Corazón, no quiero verte llorar 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 No te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Dejaré que salgan mis lágrimas Así tal vez salga un poco de ti Solo crees Nadie me verá llorar Aunque esté muriendo Si es que no estoy muerto Nadie me verá llorar Nadie me verá llorar Nadie me verá llorar Nadie me verá llorar Ni tú, que fuiste la razón de mi vida Nadie me verá llorar Nadie me verá llorar Aunque esté muriendo Si es que no estoy muerto Nadie me verá llorar, nadie me verá llorar Dejaré que salgan mis lágrimas, así tal vez salga un poco de ti Solo que nadie me verá llorar, aunque esté muriendo Si es que no estoy muerto, nadie me verá llorar, nadie me verá llorar Ni tú, que fuiste la razón de mi vida, ni tú, causa del dolor que me anida Ni tú, nadie me verá llorar, aunque esté muriendo Si es que no estoy muerto, nadie me verá llorar Nadie me verá llorar ¡Gracias! 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 Si en cada pedacito de mí tú vives Mi corazón no sabe olvidar, me lo prohíbe Corazón, corazón, corazón duro Como un piedra que no siente nada Como espina que queda clavada Corazón, corazón, corazón duro El quererte es mi vida y mi pena Sobrevivo aunque tú no me quieras Corazón, corazón duro No entiendo ni la razón Que tengas para que me lastimes Cómo es posible, cómo es posible Que tengas tanta maldad en ti Que te decide A darle un golpe bajo a mi amor y aún sonríes Corazón, corazón, corazón duro Como un piedra que no siente nada Como espina que queda clavada Corazón, corazón, corazón duro Que el quererte es mi vida y mi pena Sobrevivo aunque tú no me quieras Corazón Corazón, corazón duro 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 de amar, que yo no puedo olvidar de Dios mío estoy muriendo y ahora sigo amando, sigo adorando, te llevo muy dentro de mi corazón, ella es mi razón, extraño sus besos, sus queridas caricias, no puedo dejar de pensar en su amor para mí, ella está en un curso sencillo, ellos hombres sencillos, si alguien te ha visto díganle que yo, me sigo queriendo y ahora sigo amando sigo adorando, te llevo muy dentro de mi corazón, ella es mi razón, extraño sus besos, sus queridas caricias, no puedo dejar de pensar en su amor para mí, ella está en un curso su ausencia, extraño su presencia, si alguien la ha visto díganle que yo, yo la sigo queriendo que yo, yo la sigo queriendo que yo, yo la sigo queriendo que yo, yo la sigo queriendo